La canciller Karen Longariga aseguró que las declaraciones de Evo Morales no tienen ningún sentido, pues ahora ya no es presidente, dijo la autoridad. No quiso comentar mucho al respecto y evadió prácticamente la respuesta. Señor Evo Morales, la verdad es que no vale la pena ni siquiera comentar, porque creo que no está en la mejor posición ni nunca lo estuvo de dar consejos a nadie. Él debía aplicar sus consejos cuando era presidente y no lo hizo. Recordemos que Evo Morales anunció en los últimos días que el gobierno boliviano tiene que utilizar una parte de los bienes del Estado para enfrentar la pandemia en el país, declaraciones que fueron rechazadas por la mayoría de asambleístas y autoridades. Frazadas, etcétera, Cancillería Boliviana ha conseguido el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones para que ellos puedan dotarlos de alimentos y de vituallas necesarias durante el tiempo que permanezcan allá. Y les decía anteriormente que el gobierno chileno nos va a proporcionar un grupo de médicos que van a hacer la revisión médica y los protocolos de bioseguridad correspondientes. Por otra parte, hemos trasladado a dos cónsules nuestros… Gracias. Gracias. Gracias.